Porque el aborto no es muerte, el aborto es vida para las mujeres que tienen un futuro, que tienen un proyecto y que no tienen que verse obligadas a pasar por situaciones tan desgastantes en un país que no les da las oportunidades desde el inicio y que luego las obliga a ser madres. Por eso nos levantamos todos los días y seguimos luchando que en algún momento esto va a ser realidad y que el aborto va a ser un derecho y que nuestros derechos sexuales y reproductivos van a ser de acceso para todas.